Bueno, el día de hoy vamos a ver. ¿Sí ven la presentación, verdad? Sí. Ah, ok. Vamos a ver el presente continuo, el tiempo presente continuo o present continuous tense, ¿vale? Sí. ¿En qué consiste? Bueno, el tiempo presente simple en forma positiva, positive for, se usa esta estructura que tenemos aquí, person, ¿no? O el sujeto, más el verbo to be, ya se acuerdan cuál es el verbo to be, ¿no? Am, is, are, ¿no? Y depende también del sustantivo que estamos usando, ¿no? Y luego, más el verbo, ajá, pero le vamos a agregar ING al final. Ok. Y después el complemento. ¿Le quieren sacar captura de pantalla? Ya le saqué. Ok. ¿Tú ya? Ok. Bien, 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 no te escuchamos. ¿Tú ya estás? Ahí estoy, teacher. Es que no. Ok. No podía hablar. Este no entiendo cómo es el que estamos haciendo en este momento, ¿no? Por ejemplo, comiendo, bebiendo. Sí, así es, ahorita lo vamos a ir viendo, ¿no? Primero, esta es la estructura, le sacas una captura de pantalla. Sí, ya. ¿Listo? Déjame. Sí. Entonces, ¿cómo va a ir el verbo? How I write the verb. ¿Cómo yo escribo el verbo? Ajá. Aquí tenemos diferentes verbos, ¿no? Por ejemplo, write, que es escribir. Escribir. No, do, ¿qué sería do? Hacer. Hacer. Call. Hacer. Call. Llamar. Llamar. Play. Llamar. Jugar. Jugar. Eat. Comer. Comer. Eat. Leer. Leer. Bye. Comprar. Run. Correr. Correr. Ahora bien. La regla nos dice que le vamos a agregar un ing al final. Este tipo de verbo se llama gerundios, ¿no? Aquí tenemos writing. Writing. Si se dan cuenta, aquí en el caso de write, la e se cambió por un i. Ah, bueno. O sea, se quitó la e y se le agregó el ing. En el caso de do, nada más se le agregó la ing. Doing. Call. Calling. Play. 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 ¿No? Playing. Play. Playing. Yes. Eat. Eating. Read. Reading. Bye. Buying. Run. Runing. El verbo en sí, aquí está en forma infinitiva, ajá, que es escribir. Pero si nosotros le agregamos la ing, significa escribiendo, ajá, haciendo, ajá, llamando, jugando, comiendo, comiendo, termina el verbo en ando o en endo a la hora de hablar en español, ajá, leyendo, comprando, corriendo, ajá. Ahora bien, los usos para el presente continuo, ajá, el presente continuo se usa para acciones que están pasando al momento del habla. Ahora, en este momento, por ejemplo, I am writing an email to customer, I am busy now, yo estoy escribiendo un email, ajá, al, ¿qué será? Customer. Customer. ¿Cuál? Customer. 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 Al momento o en el tiempo. No. No. ¿Qué será customer, Jair? Customer. Al encargado. Customer. No, cerca, pero no. Customer. Es, lo voy a escribir acá. Cliente. Cliente. Entonces, yo le estoy escribiendo un email al cliente. Cliente. Yo estoy ocupado. Ahora. ¿No? Mari. Ajá. Mari is on the phone. She is speaking to someone. Mari está en el teléfono. Ajá. Ella está hablando con alguien, ¿no? Ella está hablando, platicando con alguien. También lo usamos para situaciones temporales. Por ejemplo. We usually have dinner at home. But today we are eating out. Nosotros usualmente have dinner. Si lo traducimos al español sería, tenemos, no, tenemos cena. Pero en este caso, nosotros usualmente cenamos, ajá, en casa. Pero el día de hoy nosotros estamos comiendo. Out. Afuera. Afuera. Ajá. El siguiente ejemplo. He is cleaning the house now. Because he is in love, are going to visit him today. Él está limpiando. Limpiando. La caja ahora. Así es. Ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? Como que va a ir a visitar a alguien, ¿no? Hoy. Va a ir a visitarlo a alguien. Sus. Ajá, sí. Nos va a venir a visitar. Pero ¿quién lo va a visitar hoy? Sus in love. In love. No sé si te acuerdas. Es de la familia. ¿De la familia de quién? Del esposo. Ajá. Del esposo, la esposa. Sí, de los que eran, por ejemplo, cuñado, suegro y así, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando nos referimos a in love, es, o sea, la familia del esposo. ¿O esposa? Ajá. La familia del esposo o esposa. Cuñados, ¿no? O probablemente cuñada, ¿no? Suegro, suegra. Sí. Probablemente él está limpiando porque vienen, pues, sus suegros, ¿no? Ajá. Él está limpiando la casa ahora porque sus suegros are going to visit, lo van a visitar. Ajá. Hoy, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? No, todo bien. Todo bien. Ok. ¿Le sacan captura? Sí. Ya le saqué. Yo ya voy. Es que no funciona bien. Listo. 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 Ok. Entonces, ¿se pueden turnar para que me digan las oraciones? Uno y uno. Ok. Entonces, ¿se están mis欣 satisfactiones. I am. Uh-huh. I am. W своих자� te . Waiting. Christie. Uh-huh. Emails. Two customer. Uh-huh. I am busy now. Busy. Busy now. 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 Uh-huh. ok Mary is on the phone she is speaking to Samuel he is speaking to Samuel why we usually 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 we usually have dinner at home but today we are eating out but out ok out he is cleaning the house now because his in law are going to visit him today así es vale vamos a pasar a la que sí también lo usamos para acciones que ocurren regularmente cuando hay una queja implícita cuando hay una queja implícita a qué se refiere esto usualmente cuando nosotros nos quejamos de algo que hace alguien no por ejemplo yo creo que Jess ya sabe que siempre su esposo ha de hacer ciertas cosas y le molesta no entonces algo así no o los hermanos no también o luego también los hijos o llega un momento también en que ay mi papá siempre hace esto y siempre se sale con la suya ¿no? sí entonces aquí tenemos unos ejemplos she's always losing her case ¿qué está haciendo? se está quejando quien probablemente con las llaves ¿no? que ella siempre pierde sus llaves sus llaves no el otro he's always getting all he wants he's always getting all he wants ¿qué estaré diciendo? he's always getting all he wants él siempre consigue lo que quiere o consigue todo lo que él quiere ¿no? sí también lo usamos para acciones que son agendadas en un futuro con un tiempo de referencia ajá aquí nos referimos a cosas que ya están actividades que ya están agendadas ajá que se van a hacer y ya no sé en tu agenda ¿no? o te preguntan ¿qué vas a hacer el día de hoy? yo voy a hacer esto ¿no? entonces también para eso se usa I am eating Barbara meeting Barbara tonight I am meeting with Barbara tonight yo voy a reunirme a meeting reunirme con Barbara tonight por la noche por la noche ajá en la noche esta noche he's training hard his years él está entrenando hard duro este año ¿es el deporte que hacían con las manos ¿no? algo así o no está entrenando duro este año no probablemente este año este año a lo mejor en vez de este año podríamos poner for him que estaría bueno por su ¿qué sería? pues por su partido ¿no? por su partido no puede ser no puede ser o puede ser match ¿no? por su partido él está entrenando duro este año ¿no? o está entrenando duro por su partido su juego ¿no? hasta aquí ¿alguna duda? todo bien no ¿le sacan captura? sí no listo listo ok ahora la forma negativa negativa aquí lo único que se hace es agregamos el not ¿no? es lo mismo que el anterior sujeto más el verbo más aquí el not luego va el verbo en gerundio ¿no? verbo con ing al final y el complemento ¿le sacan captura? sí listo listo ok ahora aquí tenemos unos ejemplos ¿qué estaría diciendo la oración? yo no estoy comiendo papas fritas así es yo no estoy comiendo papas fritas el que sigue yo no estoy limpiando la casa estoy haciendo la tarea así es el que sigue ella no está leyendo Alicia el libro Alicia las aventuras en el mundo ¿no? Alicia en el mundo de las aventuras en el país de las maravillas ajá wonder one las aventuras de luz de Alicia en el país ¿no? de las maravillas he's not writing a novel él no está escribiendo una novela así es we are not playing inside a home we are older nosotros no estamos jugando inside inside en la casa estamos detrás del no sé la older afuera afuera ajá you are not eating the candies right tú no estás comiendo dulces ¿cierto? así es ¿no? al final el ride es como para firmar o preguntando si no lo estás haciendo ¿no? ok ok entonces se turnan para que cada uno me diga sí ok I am not eating fries I am not cleaning the house I am doing homework she is not writing Alice aventuras in the world adventures adventures in world he is not writing a novel we are not playing 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 on sea inside inside of home we are outdoor 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 you are not eating the candies right in ahora bien tenemos para hacer preguntas ¿cómo hago preguntas? ajá la estructura es la siguiente como la estructura anterior no en el pasado en el presente simple el verbo tu tu siempre va al inicio ajá después va a ir nuestro sujeto después va a ir el verbo en gerundio con ing al final y después va a ir nuestro complemento ¿le sacan captura? sí oiga teacher aquí en esta que dice que el verbo to be va al principio en una tarea pasada que hicimos algunos llevaban what o where al principio ¿sí puede ser así? ¿cuándo es pregunta no teacher? cuando usamos el wh question no, en este caso todavía no estamos viendo el wh question, nada más estamos viendo un tipo de preguntas sin sin what o where ¿no? vale, vamos a ver los ejemplos para que nos relacionamos un poco más ¿no? aquí los ejemplos son estos ajá am I eating fries ¿qué estará preguntando? am I eating ¿estás comiendo papas fritas? no estoy 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 comiendo papas fritas no am I doing homework well am I am I doing am I doing homework well ¿estaré haciendo la tarea bien? ¿está ella leyendo está ella leyendo las aventuras de Alicia en el país de las maravillas? ¿está escribiendo una novela? ¿él está escribiendo una novela? ¿está jugando fútbol? are you eating are you eating the candies ¿estás comiendo a los dulces? ajá si ya se dan idea ¿no? aquí no tenemos qué o cuál o cómo o en dónde ¿no? aquí estamos preguntando yo estoy él está ella está ellos están haciendo algo una actividad ¿no? en este caso eating ¿no? comiendo haciendo leyendo escribiendo jugando ajá ok si no está preguntando qué ni cómo ni cuándo ¿no? así es ni dónde este es un tipo de preguntas sencillas y también es importante conocerlas entonces vamos a pasar al libro esencial grammar presente continuo unidad tres ¿no? y aquí tenemos pues un poquito igual la explicación antes de hacer los ejercicios son las que vamos a hacer ¿verdad? a las que vamos a hacer el día de hoy ¿no? I am doing presente continuo I'm eating yo estoy comiendo she's eating she isn't reading it's raining the sun isn't shining we are running they are running they aren't walking se dan cuenta aquí la contracción es similar ¿no? o parecida como a los como a presente simple ¿no? como al simple se como se diría se se respeta la contracción del verbo to be ¿no? el único que pues no se contrae sería el verbo entonces si nosotros para diferenciar si estamos hablando en presente continuo o estamos hablando en presente sería el verbo que está aquí ¿no? como está estructurado el verbo ajá aquí el verbo termina en ing termina en gerundio ajá esa es la esa es una una diferencia pues bastante notoria para saber cuál tiempo verbal es el que estamos hablando nosotros en este momento ¿no? y aquí tenemos un cuadro ¿no? donde tenemos aquí el verbo to be ¿no? aquí estaría en forma positiva si le damos el not sería negativa y luego el ing significa el verbo ¿no? con en gerundio que termina con ing y aquí tenemos ejemplos más ¿no? I am working Chris is writing a letter she is eating or she is not eating the phone is ringing we are having dinner you are not listening to me or you aren't no aquí podemos decir you're you're o you're aren't en el caso de negativo the children are doing the homework el primero yo estoy trabajando Chris está escribiendo una carta ella no está comiendo ¿no? el teléfono está ringing ¿qué será ringing? sonando sonando ¿no? de hecho la palabra ring viene del sonido que hace el teléfono ring ring ¿no? we are having dinner nosotros having dinner a ver nosotros estamos haciendo el desayuno ¿no? no si fuera haciendo el desayuno tendría que decir make or prepare teniendo teniendo ajá la cena o nosotros estamos cenando ¿no? ok you are not listening to me ¿tú no estás? escuchándome escuchándome the children are doing their homework los niños están escuchándome no haciendo haciendo su ah sí los niños están haciendo su tarea su tarea ¿no? entonces se turnan igual primero los 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 de aquí arriba y ya después los de acá abajo ¿vale? y she's eating she she's eating o i am eating uh-huh uh-huh como estamos jugando si están jugando si están jugando ahora esto es de aquí el primero estoy trabajando ¡Suscríbete! Nobel Cris is greeting a little Grinding a little later 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 no beato we're having dinner the phone is ringing and the children are doing their homework are doing they're doing their homework homework yes vale aquí tenemos pues lo mismo, ¿no? lo que vimos, ya lo vimos pero aquí lo tenemos con una línea del tiempo, esta de aquí es una línea del tiempo no tenemos pasado futuro y ahora el presente el presente simple y el presente continuo se encuentran pues ¿no? aquí en medio de nuestra línea pero el presente continuo, estamos hablando de este instante en este momento en este momento en este instante y el presente simple pues son cosas como vemos rutinarias de rutina cosas que hacemos siempre ¿no? sí y tenemos pues más ejemplos ¿no? please be quiet I'm working ¿qué estar diciendo? please be quiet I'm working por favor estate quieto estoy trabajando be quiet es más para eh el silencio en silencio en silencio ¿no? por favor estate en silencio o callado baby baby be quiet please exacto baby be quiet be quiet please ok baby el que sigue look at Sue she's wearing her new hat look at Sue she's wearing her new hat ¿qué nos estará diciendo? ve a Sue mira mira a Sue ¿no? mira a Sue ajá ¿ella está? sí ¿qué estará haciendo? usando usando ¿no? vistiendo usando ¿qué está vistiendo? ¿qué está usando? ¿dónde está? su nueva su nuevo sombrero sombrero ¿verdad? Hades sombrero ella lo está vistiendo ahora ajá como en el en el anterior yo estoy trabajando ahora estamos hablando en este momento ¿no? ves a Sue y de repente la ves y está con su nuevo sombrero le dices al lado a tu amigo que está al lado dices mira mira a Sue ella está usando su nuevo sombrero ¿no? la que sigue the weather is nice at the moment it's not raining the weather o me permites tantito es que están tocando la puerta ok entonces ya ir sí el clima está nice es que no sé si decir a gusto o lindo lindo bonito ajá bonito en este momento no está lloviendo no está lloviendo aquí cuando decimos it's nice pues está está bien está genial está agradable ajá el clima cuando nosotros decimos en español está bonito es que está agradable está agradable el clima no está lloviendo we are where are the children where are the children aquí como como decías ¿no? tu pregunta si nosotros usamos el verbo el verbo las preguntas con wh ¿no? sí sí se usa ¿no? el wh va antes ¿no? del caso del to be where are the children que estaba preguntando perdón salud está preguntando ¿dónde están los niños? ¿dónde están los niños? ¿no? y luego le contesta they're playing in the park ellos están jugando en el parque así es ¿no? probablemente le preguntó bien asustado ¿dónde están los niños? ¿no? y ahí le contestan están jugando en el parque ¿no? ya se calma ¿no? pero en este momento llega no los ve en este momento ahora no los ve y luego luego pregunta ¿no? el que sigue on the phone significa en el teléfono ¿no? alguien está hablando en el teléfono dice en una llamada we are having dinner now can you phone again later estamos 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 cenando ahora podría podrías hablar más tarde podrías hablar después podrías hablarme después hablarme más tarde ¿no? llamarme o marcarme más tarde entonces can you phone again later el otro dice you can turn off turn off perdón turn off the television I'm not watching it ¿no? turn off turn off es apagar turn off apagar la televisión I'm not watching it ¿no? la estoy viendo hasta aquí ¿alguna duda? no todo bien y aquí tenemos algunos verbos ¿no? se dan cuenta come coming run running lie lying write writing sit sitting dance dancing swim swimming algunos ¿no? se cambia la la vocal y se le agrega la ng ¿no? se les quita más bien la vocal o en este caso se le lie le quitaron las dos vocales y le agregaron una y ¿no? se la cambiaron por una y o aquí ¿no? dance le quitaron la vocal la e y le agregaron en ng en el caso por ejemplo de run sit swim le agregaron otra n ¿no? dos n o en el sit son dos t o el de swimming son dos m no depende mucho del verbo y para eso es la lista de verbos que les compartí para que ustedes pues si la pueden imprimir o si tienen una lista de verbos ahí vienen en gerundio ok según yo no tienen ahorita nada que hacer con W es cuestión ajá no tienen que ser preguntas contabilidad es cuestión vale entonces ahora los ejercicios del libro de la unidad tres página quince en el último ejercicio t-shirt fue en el que los estaba checando y fue en el que más o menos me quedé así como que no ah aquí dice que está pasando al momento ¿no? escribe oraciones verdaderas en este caso por ejemplo yo estoy sentándome en la silla ajá o sea situaciones o cosas que estás haciendo tú ¿no? ay si estás comiendo o si está lloviendo ¿no? estás aprendiendo inglés si estás escuchando música si el sol está shine shine es brilloso ¿no? si el sol está brilloso o iluminado o hace mucho sol irradiando ¿vale? ¿alguna duda aquí en alguna de las actividades? no solamente teacher si si está bien que 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 se le manden las actividades como se las he estado mandando así de que le saco captura al documento de Word sí sí está bien o lo puedes hacer en tu cuaderno o lo puedes hacer directo de aquí de del pdf está la opción de ¿a poco sí se puede? sí aquí hay uno que dice comentario si lo abres en ¿cómo se llama? en Adobe se llama Adobe sí se llama Adobe y te aparece el comentario y puedes hacer anotaciones lo tenemos aquí en la anotación le pones en el teletexto y te da la opción de rellenar ¿no? de rellenar y ya pones el texto aquí también está la opción de resaltar y así pero como en este caso el documento es escaneado no es original originalmente hecho en la computadora no pude subrayar pero sí pude rellenar ¿no? ah ok ya aparece ¿no? y le puedes cambiar igual incluso el color tiene las funciones para que el tamaño de la letra y otra gracias vale entonces ya nos ponemos a contestarlo ¿verdad? así es por favor ok nos queda menos de un minuto en la sesión entonces voy a generar otro enlace por lo mientras ustedes continúen contestando los ejercicios ¿vale? sí teacher gracias